Hola, ¿estoy buscando un sistema de placas solares aquí? Sí, aquí mismo. ¿Qué piensa? Llegué donde tenía que llegar, vengo de lejos y tengo esa rodilla que me duele. Hace tiempo que estaba por venir, muchachos, y me habían hablado de ti, pero es que estoy buscando un sistema de placas solares para ver si bajo la contraña factura de la luz esa que cada mes viene más alto, pero yo creo que estoy viejo para eso, ¿verdad? No, no, para nada. Nosotros tenemos clientes que tienen su edad y mayor que toman la decisión de cambiarse esto de energía renovable para ahorrar en la factura de electricidad y tener luz en todo momento. No, pero esto es una hipoteca como por 25 años, ¿verdad? Porque es que yo estoy a ley de morirme ya mismo. No, no, no necesariamente, porque uno puede encontrar muchos beneficios a corto plazo que de nuevo es ir teniendo facturas de electricidad bajitas y también tener luz en los apagones que vemos todos los días. Y cuando tú dices bajita, porque es que esa factura viene cada vez más alta y no se ve esperanza de que baje, es un abuso lo que tienen con nosotros los ancianos. Tú también puedes tener una factura de electricidad como esta, que es de un cliente de nosotros. ¿Cómo? ¿Que él paga esto? Sí. Tocho, volvete, lléname la casa de placas. ¿Dónde firmamos? Vive tranquilo y seguro con un sistema completo de energía solar más baterías con Huapi Energy. Llámanos al 590-6560.